Buen día, buen día, un día más de compras, pero hoy nos acompaña el señor de la casa y la hija. Hija tonta, padre, hija tonta. Veamos qué se consigue el día de hoy. Y así vamos. No puede ser, de verdad. Bueno, ahora sí se concretó. Ya está la madre. Pero sí que lo bueno que todo esto quepa en la camioneta. Me vas a pagar con cuerpo mati esta noche. Él y su cuerpo mati. ¿Y a mí con qué me vas a pagar de sentir? Con un zape. Ay, su cochinero ya no lo quiero. Linduras, acaba de aparecer un contenedor completo de Takis Blue Heat en México. ¿Qué? Oh my God, qué locura. Yo tenía muchísimo tiempo buscándolos y no había ahí. Por fin, por fin. Pero ahora tengo muchísimas dudas. Tengo muchas preguntas. ¿Cómo lo van a abrir? ¿Cuándo lo van a abrir? No lo sé, pero por favor, háganlo ya. Bueno. Bueno.